Queremos determinar el perímetro del rectángulo dado. El perímetro de un polígono es la distancia alrededor del exterior, y se puede determinar determinando la suma de las longitudes de los lados. Entonces, para nuestro rectángulo, para determinar el perímetro, necesitamos sumar las longitudes de los cuatro lados. Y una propiedad de los rectángulos es que los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces, si este lado aquí es de seis pulgadas, también lo es este lado. Y si este lado mide catorce pulgadas, también lo es el lado opuesto aquí. Entonces, para determinar el perímetro o la distancia alrededor del exterior de este rectángulo. Solo necesitamos sumar estas cuatro longitudes. Entonces tendríamos catorce pulgadas más catorce pulgadas, más seis pulgadas, más seis pulgadas. Y observe cómo alinearía los valores de posición, y ahora podemos agregar. Cuatro más cuatro son ocho, más seis son catorce, más seis son veinte. Tenemos un cero en el valor posicional. Llevamos un dos a las decenas. Dos más uno, más uno serían cuatro. Entonces el perímetro de este rectángulo es de cuarenta pulgadas. Ahora hay una fórmula que podemos usar para determinar el perímetro de un rectángulo. Pero mientras sepamos qué es el perímetro, realmente no necesitamos una fórmula, y podemos usar esta idea de sumar las longitudes de los lados para determinar el perímetro de cualquier polígono. Pero sigamos y discutamos brevemente la fórmula del perímetro para un rectángulo. Etiquetemos la longitud de este lado L para la longitud, y etiquetaremos la longitud de este lado W para el ancho. Y nuevamente sabemos que los lados opuestos tienen la misma longitud, por lo que esto sería L, y esto sería W. Entonces el perímetro sería igual a L más L, más W más W. Para que podamos usar la fórmula, el perímetro es igual a dos veces la longitud, más dos veces el ancho, para determinar el perímetro de cualquier rectángulo. Entonces, si queremos aplicar esto, fórmula para el rectángulo que nos dieron, el perímetro sería igual a dos por seis, más dos por catorce. Que serían doce más veintiocho, que por supuesto son cuarenta pulgadas. Entonces, ya sea que usemos la definición de perímetro o la fórmula del perímetro para un rectángulo, nuestra respuesta es la misma. Gracias. 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 Gracias.